Uno, que cheque, el libro, el libro Dos, que gague, la tienda, la tienda Tres, que 종i, el papel, el papel Cuatro, que grime, el cuadro, el cuadro Cinco, que cheque, la mesa, la mesa Seis, que pulpen, el bolígrafo, el bolígrafo Siete, que jip, la casa, la casa Ocho, que sajin, la fotografia, la fotografia Nueve, que jip, las casas, las casas Diez, que cheque, los libros, los libros Once, que grime, los cuadros, los cuadros Doce, que gague, las tiendas Las tiendas El libro La tienda El papel El cuadro La mesa El bolígrafo La casa La fotografía Las casas Los libros Los cuadros Las tiendas Las tiendas